Bueno, atención, va cierre del informe. 3, 2, 1. Hace 19 años, en una escuela del oeste de la capital neuquina, Villa Seferino, una profesora de educación física se accidentó y de ese accidente resultó muerta. Se llamaba Silvia Rogetti. Hoy la maestra que se accidentó en este colegio se llama Laura. Su pronóstico es muy diferente, pero el pronóstico de una escuela que necesita de la atención de las autoridades y también del gobierno provincial y para que esta leyenda tenga una realidad en las escuelas de la provincia más rica de la Patagonia argentina, Neuquén. ¡Gracias!